Para este aliado, la Policía Nacional cuenta con todo su talento humano disponible, esto es con 27 señores oficiales superiores, 134 señores oficiales subalternos, 2.671 clases de policías, 337 señores aspirantes a policías, es decir, estamos con todo nuestro contingente con 3.209 efectivos. Ponemos a disposición todos los medios logísticos como cuenta la Policía Nacional, esto es 210 vehículos livianos tipo patrullero, camionetas, jeeps, 15 vehículos pesados, tenemos camiones, buses que van a estar igual a disposición, 357 motocicletas, contamos con el apoyo aéreo policial con un helicóptero que de igual manera va a estar pendiente haciendo recorridos tanto en playas, en ejes viales, en sitios de mayor aglomeración de personas, así también con botes de goma y relancias que van a estar pendientes también de las actividades que se realizan. Como digo también, en perfecta armonía y coordinación con todas las instituciones acantonadas aquí en la provincia, a fin de brindar y garantizar esa seguridad que todos los manavitas y todos los visitantes nacionales y extranjeros requieren durante este feriado. Estamos en un permanente proceso de recuperación económica en la provincia y el turismo creo que es una de las mayores fuentes que puede apoyar en este sentido.